¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a tomar fotografías de las estrellas. Pero antes no olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de nuevos contenidos. Seguidme en mis redes sociales, aquí abajo les dejo mis dos cuentas de Instagram. En una subo como fotografías más generales y lifestyle y mil cosas más. Y en la otra ya fotografías con modelos y fashion y más glamour y verga. Entonces vayan, síganlas y vamos a empezar con el video. La verdad es que hacer este tipo de fotografías es de lo más sencillo del mundo. Parecería que por lo espectacular del resultado final es algo complicado. Pero no, la verdad es que es súper, súper sencillo. Tal vez lo más complicado podrían ser los requerimientos o los accesorios que se necesitan para poder hacer este tipo de fotos. Pero tal cual el proceso de producción es bastante sencillo. Ahora, lo primero que necesitamos para tomar fotos de las estrellas, de entrada es una cámara fotográfica. Una cámara la cual puedas configurar en modo manual para ahí manipular y poder tener el resultado adecuado. Ahorita nos metemos un poquito más a detalle y les explico de qué manera que configurar la cámara. Número dos, vamos a necesitar un tripié o un trípode, como ustedes le quieran decir. Vamos a necesitar del tripié sobre todo para que la cámara esté lo más, lo más fija posible. Entre más estable y más rígido sea el tripié, más precisión vamos a tener nuestra fotografía. Y ya por último, también vamos a necesitar estrellas. Y tal vez suena un poco tonto, pero no vas a poder tomar esta fotografía si no estás tal vez en una zona en donde hay estrellas o donde se vea el cielo despejado. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y por lo regular, como es una ciudad grande, pues tiene un poco de contaminación, smog y difícilmente se van a ver las estrellas como nos gustaría que se vieran, ¿saben? Justo ahora me encuentro en las afueras de la ciudad, en el estado de Hidalgo. Y pues la verdad es que aquí el cielo está perfecto, las estrellas se ven preciosas y más adecuado para tomar una fotografía no podría estar. Entonces, pues vamos a darle. Ok, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es montar nuestra cámara en el tripié. Como les decía, entre más rígido y más estable sea nuestro tripié, pues mejor precisión vamos a tener en la fotografía. De hecho, en los tripiés, desde los más básicos, hay un ganchito en la parte de abajo, el cual nos va a ayudar a montar nuestra mochila, algo que pese que nos ayude a tener un contrapeso en la parte de abajo y ayude a que esté un poquito más estable el tripié. En mi caso, pues no encuentro el gancho, entonces vamos a tener que hacer la fotografía así y esperemos que salga lo más estable posible. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es proceder a configurar nuestra cámara. Realmente aquí vamos a estar jugando un poquito prueba y error para ver cuál es el mejor resultado. Van a haber mil y un factores que puede llegar a hacer variar nuestra fotografía. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde el cielo está despejado, sin embargo, tenemos un poco de interferencia de luces, ya sea luces de la casa o luces de la calle, que podría llegar a afectar de alguna manera nuestra fotografía, porque esa luz, a final de cuentas, se va a capturar en la cámara. De igual manera, si tú estás en un bosque y no hay absolutamente nada de luz, pues obviamente nuestra cámara va a percibir muy poca luz y realmente la luz que va a entrar a nuestra cámara va a provenir directamente de las estrellas. No sé si me explico, realmente es muy sencillo de entender. Entonces, pues vamos a poner a prueba la cámara. Ok, el principio básico que vamos a utilizar para configurar nuestra cámara es la velocidad. Ok, si no sabes a qué me refiero con la velocidad, te recomiendo que vayas a ver mi video de los principios básicos de la fotografía, el cual te dejo aquí arribita. Ahí explico un poquito de lo que es la velocidad y cuáles son los parámetros y para qué sirve y qué vas a poder capturar con esto. Entonces, si quieres échale un ojito y pues continuas con el video. Ok, a grandes rasgos, la velocidad quiere decir que vamos a dejar capturando la fotografía durante un lapso de tiempo. En este caso, inicialmente yo le calculaba que vamos a capturar la fotografía durante 30 segundos para que toda esa luz que proviene de las estrellas, yo la pueda capturar y se vean lo más claras posible. Acá la desventaja es que como mi tripié tal vez no está muy estable, pues todo ese movimiento que pudiera tener la cámara, ya sea por el viento o por cualquier situación que llegue a mover la cámara, pues las estrellas se van a ver como tal vez como un poquito movidas, como tal vez un poquito pintadas. Vamos a procurar que no sea así y esperemos tener el mejor resultado. Ok, y eso es en cuanto a la velocidad. Ahora, por otro lado, vamos a configurar la apertura en un valor un poquito bajo para ganar lo más posible de luz y no tratar de forzar tanto el sensor ni acudir tanto al ISO y que al mismo tiempo sea como malo para la foto y que salga ruido y demás. Ok, si no sabes de lo que hablo, igual te recomiendo que vayas a ver el video de los principios básicos. En este caso mi lente abre hasta 2.8, tal vez no lo abra hasta 2.8 para tratar de que la profundidad de campo no afecte tanto la fotografía, pero bueno, volvemos a lo mismo, yo te recomiendo que lo hagas a prueba y error y vayas probando. Obviamente no te va a salir a la primera, vas a tener que hacer 2, 3, 4, 5 fotos para llegar a encontrar la que más te guste, ¿no? Y por último, y también es súper importante, el modo de enfoque. Por lo regular muchos estamos acostumbrados a usar la cámara con un enfoque automático, porque pues ya las cámaras son muy inteligentes y la verdad es que enfocan muy bien y son muy precisas, sin embargo aquí como es un poco impreciso a lo que le queremos tomar fotos, pues tenemos que configurarla de modo manual, ya sea, número 1, enfocando al infinito, que es darle a lo máximo que te dé el enfoque para que pues esté, no sé, como dice el nombre, al infinito, ¿no? O número 2, muchas de las cámaras ya te dan como en la misma pantalla, te hacen un acercamiento pues bastante amplio, para que tú puedas ahí un poco jugar con el enfoque y sea lo más preciso. Obviamente pues tú vas a tener que estar ahí calibrando para que la estrella se vea como, pues como lo más detallada, lo más, este, precisa posible. Y pues nada, creo que esto es lo que tienes que saber para tomar fotos de las estrellas. A partir de aquí, pues ya nada más es estar tirando y tirando y tirando. Si no te convence, pues muevele un poquito los ajustes, tal vez, tal vez lo que tú necesitas no son 30 segundos de velocidad, sino 25 o 15, yo qué sé. El chiste es que con la velocidad, mientras se está capturando la foto, pues estamos percibiendo luz, esa luz proveniente de las estrellas y a pesar de que pudiera verse súper oscuro el cielo, al final de cuentas se va a ver como muy detallado, se va a ver iluminado el cielo y esto es lo que va a hacer que la fotografía se vea espectacular. Lo siento amigos, ayer con la emoción se me olvidó compartirles el resultado final de la fotografía. Entonces, ahorita se las enseño y les doy mis comentarios como mi conclusión. La verdad es que, pues sí, dicho y hecho, como yo me lo imaginaba, mi tripié no fue lo más estable posible. Entonces, se llega a percibir un movimiento ligero de las estrellas, como que están como, pues inmovidas. Pero no se ve mal, o sea, esto ya una vez que te acercas y haces un zoom tremendo, pues ya puedes ver a detalle ese error en la fotografía. Sin embargo, pues es mínimo. Ya en un contexto general, en una composición general de toda la fotografía, la verdad es que se ve espectacular. Me gustó muchísimo el resultado. Obviamente yo ya le metí un poquito de edición, corrección de color para resaltar más los detalles y los colores y demás. Pues bueno, basta de bla, bla, bla. Y este es el resultado final. Ahí nos vemos. Entonces, pues es tu turno, Sal. Échate tus pruebas. Y, pues me gustaría que me manden sus fotos. La verdad es que está cool como ver el resultado de algo que, pues yo les pude haber aportado. Me las pueden mandar directamente por Instagram para que yo les pueda echar un ojo. Las compartimos, no sé. Porque el chiste es ver el resultado y, pues, que ustedes también logren tener una muy buena foto. Y, pues nada, no olviden seguirme en redes sociales. Ya saben, se las dejo aquí en la descripción. Suscríbanse al canal para que estén al pendiente de todo el contenido que vamos a estar haciendo próximamente. Espero que esta cuarentena ya no dure tanto para poder salir y hacer mucho más contenido y sesiones con modelos como estaba acostumbrado y demás. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Adiós. Adiós.